¿Qué es la palabra el diputado Marcos Clery? Gracias, Presidente. Algunas preguntas. Hace un año le preguntamos al Jefe de Gabinete qué medidas necesarias y urgentes estaban realizando para poder generar empleo. Le recuerdo que gobernar es generar trabajo. Gobernar es generar trabajo. Preguntas, ya que lo tiene a Quintana cerca. ¿Es cierto que el fondo Pegasus está atrás de quedarse con la empresa láctea Sancor? Y a cambio de eso se tienen que pedir 1.700 trabajadores y especialmente las 64 familias que tienen su trabajo en la empresa Sancor Centeno, que genera quesos, porque el titular de una fábrica de quesos en la localidad de Progreso es Quintana? ¿Es cierto que una empresa de biodiesel de denominación Aguada Brown, en la localidad de Arroyo Seco, tiene problemas de seguridad e higiene, con lo cual están en riesgo los trabajadores, y asimismo tiene el doble de cupo de exportación de biodiesel que le corresponde? Jefe de Gabinete, ¿cuánto se le condenó a las empresas eléctricas en aplicación del artículo 15 de la Ley de Presupuestos de 2017? Específicamente a las distribuidoras Edenor, Edesur, Edelap, y a la Rionegrina. El programa Conectar Igualdad. Hoy vemos que la única verdad es la realidad, y la realidad ustedes no la están viendo. Los jóvenes, adolescentes que llegan a la escuela pública, los que están en tercero, cuarto y quinto, tienen su computadora. Los que ya están en primero y segundo, no tienen su computadora. No profundice la desigualdad, haga lo que corresponde, cumpla con la Ley de Paritaria Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, y gobernar y generar trabajo. Gracias, señor diputado.